Vamos a presentarles otra novela, en este caso hablamos de El mérito de ser detective y no fumar, una novela que ya por su nombre conquista llama mucho la atención, a mí por lo menos me llamó la atención. Paco Santos es su autor, muy buenas tardes Paco. Muy buenas tardes. Es un nombre muy original que hasta cierto punto puede parecer una declaración de intenciones en toda regla. Lo es, es una declaración de intenciones porque ya desde el propio título la obra está aludiendo de una forma juguetona, lúdica, a los libros clásicos de literatura, de la novela negra, pero para darles la vuelta y jugar con esos clichés que todos conocemos. Es todo un género en el que el humo tiene su protagonismo y ojo, hablamos en literatura, lo hemos visto también en el cine, como ya mucho más llevado al extremo, es jugar con ángulos imposibles, iluminaciones muy deficientes y humo, con mucho humo presente durante todo el tiempo, pero que nadie piense que esto es un alegato a favor, ni mucho menos del humo. No, no va de eso. El humo es un, no solo el humo del tabaco en este caso, también el humo de la pólvora, son necesarios en cualquier novela negra que se precie, también por supuesto en el cine clásico que todos conocemos, de Bogart y compañía. El humo, sobre todo, es un recurso literario y una metáfora para crear ambientes. Siempre pongo el ejemplo de las novelas clásicas de Raymond Chandler, de Philip Marlowe, no hay ningún diálogo en el que los personajes no estén encendiéndose un pitillo, una pipa echándose el humo a la cara, todos esos textos que acompañan al ritual. Es que era también además algo, quiero decir, se refleja así porque en gran parte era así, porque se vivía entre humo en esos ambientes. ¿Qué es lo que nos cuenta esta novela? Porque está ambientada precisamente en una época que no sé hasta qué punto se puede comparar con el cine negro, pero bueno, distanciada vamos a decir. Realmente el argumento transcurre en la época actual, sin determinar exactamente en qué año ni una fecha concreta, pero transcurre en la época actual, si bien remite a un misterio que sucedió en el pasado, un acontecimiento histórico que no me he inventado yo, que es el asesinato nunca esclarecido de Jaime de Partagás. A finales del siglo XIX, Jaime de Partagás, todo el mundo el apellido, la asocia a los famosos cigarros sabanos. Jaime de Partagás es un tabaquero legendario que creó una magnífica industria en La Habana y que una noche en que recorría a caballo su hacienda, pues fue tiroteado en la cabeza, murió unos días después por una infección de la herida. Aquello nunca quedó resuelto, como siempre, bueno, culparon a un antiguo esclavo negro que murió en la cárcel, sospechosamente antes de ser juzgado, pero siempre se supo que detrás estaba, pues o bien la competencia de otras tabaqueras, o líos de faldas, etc. Bueno, con ese crimen nunca resuelto más elementos de la ficción que añade el autor, pues la obra trata sobre dos entrañables amigos que tendrán que resolver un misterio de una obra perdida de Goya que está en relación con el asesinato de Partagás. Al final no deja de ser recoger elementos reales, de nuestra historia real, y llevarlos más allá, llevarlos un paso más allá y echar a volar la imaginación, en definitiva, para dar un poco perspectivas diferentes, pero sobre todo historias diferentes a la gente. ¿De momento qué tal la acogida ha tenido? Que ya lleva unos meses en la calle. Pues ha tenido, no puedo estar, sino muy agradecido a todos los lectores, siempre hasta el momento he recibido unas reseñas y muy generosas y muy elogiosas del libro, así que estoy muy contento de la buena acogida que está teniendo la criatura. No le puede sorprender porque ya en anteriores ocasiones ha tenido muy buena acogida, incluso ha sido premiada su obra. Sí, yo siempre digo que los premios hay que darles un sentimiento, una utilidad, un sentido utilitario, no hay que ponerse chapitas, pero vienen muy bien en la carrera de un escritor, pues yo he tenido la fortuna de ganar algunos, tanto en literatura infantil ilustrada con la Diputación de Badajoz, como en literatura para adultos con el Cabildo de Gran Canaria, mi anterior novela, Confidencia de un apestado. Bueno, los premios siempre son una palmadita en el hombro, a veces una inyección económica y a menudo una facilidad para llamar a la puerta de las editoriales. Así que me considero también muy afortunado. Como le suele decir, ayuda, abre muchas puertas, pero es verdad que viene a confirmarle a uno las sospechas que puede tener. Quiero decir, uno, si no tiene esa capacidad o esa creatividad no se mete a escribir, pero quizás muchas veces lo hace con dudas o ve con dudas el resultado hasta que no llegan a ese tipo de reconocimientos. Las dudas tienen que existir siempre. El día que te pongas a escribir y no tengas dudas y vuelvas sobre lo escrito una y mil veces, deja de escribir porque te estás equivocando. Dudas hay que tenerlas siempre. Sí que es un respaldo, bueno, puedes decir, por lo menos a esta gente, a estas personas que componen este tribunal les ha gustado mi libro más que otro, pero no creo que haya que ir más allá. Y, por supuesto, a quien esté escribiendo, esté buscando la forma de publicar, tampoco debería desanimarse por no ganar ningún premio a los que se presentan. Es muy complicado escribir, es muy complicado publicar. Uno tiene que volcarse en cuerpo y alma. Iba a decir, no económicamente, que muchas veces a lo mejor pensamos en las dificultades para publicar solo porque hay que hacer una inversión, cuando uno autoedita o se autopublica, pero es que es algo que, por lo general, lleva mucho tiempo y que al final a uno le abstrae y le requiere mucho, porque en un libro uno vuelca mucho de sí mismo también. Es un ejercicio de honestidad. Yo siempre, cuando digo estas cosas, me puedo poner muy serio, pero siempre parto de que para mí la literatura y la escritura debe ser un juego. No hay nada más serio en esta vida que el juego. Pero el juego implica ser consciente de que en el juego, sobre todo en la literatura, hay que apostarlo todo siempre. Cuando uno escribe, lo tiene que apostar todo a lo que está escribiendo. No vale decir, bueno, yo creo que esto ya pinta bien, aquí lo dejo. No, eso para mí no es literatura. Para mí literatura es escribir siempre la mejor obra que nunca nadie haya escrito. Cuando te sientas, voy a escribir, voy a contar esta historia como nunca nadie la ha contado y como nunca nadie la va a poder volver a contar. Luego, por supuesto, hay un margen más o menos grande de fracaso. Es que es ponerse el listón muy alto. Claro, pero es que el listón hay que ponérselo en el Olimpo. Luego ya uno llega a la cota a la que llega. Pero siempre hay que aspirar a la cima. Si cuando estás escribiendo no aspiras a llegar a la cima, no intentes subir la montaña. Lo más importante muchas veces para la gente, hablamos de lo bien que vienen los premios, pero es la acogida de la gente, la respuesta que da la gente. Porque también está claro que uno lo hace por sí mismo, pero también gusta llegar a los demás. Para mí, esta tarde, precisamente he tenido la fortuna de recibir algunos regalos de mis lectores por las redes en las que me muevo. No hay nada más gratificante que eso. Y vuelvo a lo que decía antes. Esos son los verdaderos premios. Esos son los premios que literariamente sí cuentan. Los otros pueden servir como herramientas para progresar, pero literariamente los premios que cuentan son los comentarios generosos y de los lectores que valoran la obra positivamente. Hablaba de algo muy importante, y a mí me entraba la curiosidad de saber cuánto tiempo le puede llevar a uno realizar una novela. Desde el momento que se lo plantea, el dar ese paso y empezar a escribir, hasta que la tiene entre manos. Y eso que estamos hablando en este caso, de un autor que ya ha publicado, que ya ha realizado varias obras, pero en el caso de esta, del mérito de ser detective y no fumar, ¿cuánto tiempo le ha llevado? El mérito de ser detective y no fumar... Realmente yo no... Siempre digo que yo no me planteo voy a escribir un libro que se titule el mérito de ser detective y no fumar, y que sea una novela negra, y que rinda culto, que rinda homenaje a la literatura. Yo siempre comento que me levanto de parto, me levanto, no sé, quien me fecunda, no sé quién es el padre, pero siempre me sucede que me levanto de parto, tengo adquisito en la cabeza, con una obra acabada, y yo cuando me pongo a escribir... O sea, la tiene de principio a fin. Sí, de principio a fin. De hecho, tengo siempre la última frase de cualquiera de las novelas que escribo, la tengo desde que me siento a escribir la primera línea, literalmente. Entonces, en ese sentido, soy rápido, no sé, siempre es relativo. Quizá en tardar en escribir el mérito de ser detective y no fumar, tardase dos meses, tres meses. Escribo a mano, por cierto, así que eso demuestra que tampoco tengo excesiva prisa en la escritura. Luego, la corrección. La corrección es siempre, para mí, el proceso más largo, un proceso en realidad interminable, cuando reedite el mérito de ser detective y no fumar, la volveré a revisar. Pues un poco como esculpir, en ese caso, porque ya tiene el tronco, pero luego hay que limar, no sé si asperezas, salientes... Sí, más que esculpir, me gusta poner el ejemplo de, bueno, cuando uno llega a un transatlántico y lo está esperando en el muelle, el transatlántico está ya entero, con la tripulación allí, según se acerca, pero no lo ves claro, no ves las caras de los pasajeros, no oyes los ruidos, hasta que ya el transatlántico está cerca. Yo cuando me pongo a escribir, la obra la tengo entera, en la cabeza, como un transatlántico, y según voy escribiendo, bueno, pues ese barco va llegando, va atracando, y los personajes van desembarcando, y escucho sus diálogos, pero el transatlántico ya está ahí en el horizonte cuando yo me siento. ¿Y hasta qué punto esos personajes están vinculados con su propia experiencia vital? No digo que tengan elementos autobiográficos, que digan, bueno, pues este personaje es medio yo, sino que a lo mejor lo identifica cuando alguien le pone como ingrediente una experiencia, una aventura que vivió, o que le contaron, o que presenció, o este personaje que tiene, esa forma de ser que me recuerda mucho inevitablemente a alguien que para mí ha tenido un peso específico en mi vida. Pues nada, de la nada, nada sale, decían los filósofos griegos, de la nada, nada sale, y estoy de acuerdo, entonces, todo lo que surge de mi cabeza y se plasma en el papel necesariamente, son los rastros que le va dejando a uno la vida, como un velcro que va pasando por la vida y se le va pegando todo, uno a veces es consciente y reconoce las cosas que se le adhieren y las cosas que vuelca en la escritura, pero muchas veces uno mismo es inconsciente de eso, pero por supuesto que todo lo que hay en el libro, no necesariamente un personaje, sino a lo mejor un pequeño rasgo, una palabra, una anécdota, todo procede de ese velcro vital que uno a la hora de sentarse a escribir utiliza. Bueno, mañana se presenta en Paredes de Nava, en el marco de su verano cultural, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, a las 8 de la tarde, esta, podríamos decir, aventura detectivesca del siglo XXI. Paco, no obstante, aparte de quien quiera acudir a esta presentación, quien quiera tener el libro ya en sus manos y comprobar de primera mano todo lo que nos ha contado, ¿dónde lo pueden encontrar? El libro se puede pedir desde cualquier librería de este país, incluso de más allá del Charco, en toda Sudamérica. Actualmente, físicamente, me consta que está en librería del Burgo, donde celebré el Día del Libro, que está en la librería Café Ateneo, con quienes voy a tener el placer de participar en la Feria del Libro. Se puede conseguir también en las librerías de Paredes de Nava, por supuesto, en cualquier librería. Pues ahí lo pone fácil, para que la gente lo tenga muy a mano. Esta novela, que vuelvo al principio, ya solo por el título, conquistará más de uno el mérito de ser detective y no fumar. Paco, muchas gracias por haber venido a presentarlo y mucha suerte en la presentación de mañana. Muchísimas gracias a vosotros.